Si va a interponer las denuncias contra los medios de comunicación, como lo anunció su papá el pasado jueves en una transmisión en vivo vía Facebook, él había dicho que iba a interponer todas las denuncias contra todos los medios de comunicación que publicamos, pues la noticia de que usted sería candidata por el municipio de Quecholaco. Él está evaluando llevar un acto, ahora sí legalmente, pero en este caso no, yo no, pero sí, miren, lo que pasa es que sí estoy siendo víctima de una guerra sucia electoral y no estoy dispuesta a tolerarlo. Soy una mujer que siempre ha estado, bueno, ¿cómo se dice? Vea, soy una mujer estudiante, soy una mujer que quiso participar, levanté la mano y yo sé que estoy en todo mi derecho de competir sanamente, sé que la ley me protege, sé que puedo competir con la frente en alto y sé que estoy en todo mi derecho también de defenderme y si alguien incurre a difamarme, puedo ir por la vía legal y por supuesto tomar acciones legales. Entonces, por supuesto que se tomarán acciones legales con quien resulte responsable.